Así será, cada 40 minutos por el resto de nuestras videoconferencias. Educación, de su formación. Todo esto que estamos haciendo en la universidad, que ustedes, todas esas disciplinas que ustedes están cursando, les sirven para después entrar en el mundo del trabajo y cumplir con su, y lograr en este mundo, lograr encontrar en el mundo del trabajo, el trabajo que ustedes desean, en teoría. Ok. Por esto hay que prepararse. Lo vamos a ver probablemente en las próximas clases, cuando, por ejemplo, vamos a estudiar el pensamiento de Platón. Platón o Aristóteles. Es fundamental la formación del ciudadano, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, porque esta va a caracterizar su profesión. Profesión, va a determinar su profesionalismo. Es importantísimo, entonces, la tarea que estamos tratando de cumplir aquí, en la universidad. Es importante darle los conocimientos para que ustedes puedan ser ciudadanos conscientes y activos y que ayuden al desarrollo del país. Entonces, hay que, sabemos cuáles son las características de nuestro país actualmente y no hay nada que estar alegres, ¿no? Estamos en una situación, en una situación de crisis que atraviesa ya varios años, décadas. Así que es importante que el país cambie. Y para cambiar, naturalmente, la tarea de la educación, el ámbito de la educación es el ámbito principal a través del cual se pueda lograr este cambio. Lastimosamente, actualmente, el sistema de educación no es el mejor. Tiene muchas lagunas y, por ende, todos nosotros necesitamos el máximo compromiso y desempeño para cambiar esta realidad. Le voy a compartir también otro documento que no es ya el calendario. Espero que todos hayan entendido cómo funciona el calendario, que es otro calendario, el calendario académico. Según el calendario académico, como ustedes pueden ver, estamos en septiembre, 13 de septiembre, lunes. Todavía estamos en fase de... El color morado que va desde el 8, cuando empezaron las clases, hasta el 14, como pueden ver. Este color morado indica que es temporada de adición y cancelación. Es por esta razón que todavía yo estoy esperando que termine esta temporada de adición y cancelación para tener finalmente un listado de los estudiantes que cursan ciencia política seguro, válido, completo. Esto se tendrá a partir del 15. Es por esta razón que las actividades relacionadas con la primera... La primera actividad empieza a partir del 16 y tienen hasta el 20 para la entrega. No, por favor, siempre envíenme todo lo que tienen que enviar a mi correo personal, luca.penicia.gmail.com. Ok, así la encuesta, el cuestionario, que lo envíen, por favor, ustedes a mi correo personal. El correo institucional da muchos problemas en muchas ocasiones y por esta razón que no lo utilizo. Y el correo personal, de lo contrario, me permite contestar con rapidez, puntualidad y eficacia. Bien, le estaba diciendo, entonces estamos para... Ah, Maynor Rosales, por favor. Disculpe el licenciado que hasta... ¿Sí? ¿A qué hora? Y mi trabajo es estar así, con unas escaleras y todo, entonces no, solo lo estoy escuchando más que todo. Es que, ¿cuál es su pregunta, por favor? Que le digo que hasta qué horas podemos enviar el cuestionario. No, envíelo a... Porque ahorita estoy trabajando. Sí, sí, entiendo, entiendo. Lo puede enviar lo más pronto, cuando usted pueda. Cuando usted tenga cinco minutos para llenarlo, tal vez quince, a lo máximo, me lo envíe. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Todos ustedes están en el grupo WhatsApp o alguien no está en el grupo WhatsApp? Bien, parece que todos ustedes están en el grupo WhatsApp. Bueno, de todas maneras, avísenme por cualquier cosa, para darle las coordenadas del grupo WhatsApp y para que todos se enteren de lo que hablamos a diarios. Otra, Michelle, por favor. Dígame. Sí, licenciado, el correo se va a enviar a... Perdón, el formato que nos dejó la encuesta se va a enviar a su correo. A mi correo personal, así como lo escribí en el chat. Tenía esa duda. Sí. En mi correo personal, luca.venicia.gmail.com. Lo ve en la chat, en el chat, lo puse en el chat. Ok. Gracias. Entonces, todo cheque con lo que le expliqué hasta ahora. Otras preguntas. Sí. No, ¿verdad? Lee, únicamente, por favor, si nos puede escribir en texto su correo. Yo lo escribí. Yo lo escribí en el chat. Si usted se fija, en el chat acabo de poner mi correo. Ok. ¿Lo ve? No aparece. ¿Cómo no aparece? Entonces, no en el chat de WhatsApp, en el chat de esta videoconferencia. Pero lo voy a poner también en el chat de WhatsApp. Así que queda claro para todos. Yo, de toda manera, este correo ya lo utilicé para darle informaciones importantísimas para el desarrollo de este curso. Si ustedes no han visto esas informaciones, entonces, por favor, vayan a verlas lo más pronto posible, porque son vitales para el desarrollo correcto de este curso. Le voy a escribir en WhatsApp mi correo personal. Exacto, como ya ha sido compartido por otros compañeros. Sí. ¿Alguien me estaba preguntando algo? Yoli, ¿cómo puedo hacer para que todas las notificaciones de su clase me caigan al correo personal? No, no a la institución. Para esto, me tiene que enviar por correo su correo. O a través del grupo WhatsApp, por favor. Mejor. A través del grupo WhatsApp, por favor, pásenme su correo personal. Así que yo lo cambio y le voy a enviar a su correo personal y no al correo institucional. Gracias. ¿De acuerdo? Perfecto, de nada. Bien, volvemos a nosotros porque tenemos ahora este tiempo para hablar de la introducción a la ciencia política. Aquí estoy mirando los últimos comentarios en el chat, antes de ir a compartir con ustedes esta primera presentación PowerPoint sobre qué es política. ¿Por qué se mira así? ¿Por qué se mira así? Ok. ¿Lo miran todos? Sí, le quiero. Sí. Sí. Ok. Ahora, la primera actividad se enfoca en una presentación en PowerPoint sobre el contenido que ustedes van a leer en el campus virtual, como le enseñé en el video que ustedes habrán visto. ¿Verdad? Así que no tienen que tomar en cuenta este PowerPoint como ejemplo de PowerPoint porque esta es una versión didáctica que yo realicé para esquemáticamente asegurarme y enseñarle. Asegurarme de que ustedes entiendan bien el contenido de esta primera parte y para enseñarle de forma más eficaz el contenido de esta primera parte. ¿Qué es política? ¿Alguien que se atreve a contestar? Yo, naturalmente, como ustedes habrán entendido, quiero que ustedes participen lo más posible a este curso. Entonces, por favor, participen. ¿Qué es política? La política es una ciencia social que se refiere a los sistemas de gobierno, el poder y el análisis. Ok. Ok. Sí. Es objeto de estudio de la política, las formas de gobierno. Son objeto de estudio de la política las formas de gobierno. Y cómo se caracterizan los estados, que son la organización política predominante actualmente. Pero, antes de todo, hay que contestar. Bueno, prácticamente se puede contestar de mil maneras a esta pregunta. Y se pueden escribir libros para contestar a estas preguntas. Así que nosotros aprovecharemos de este curso para que al final ustedes tengan una noción bastante variada de lo que es la política. Antes de todo, la política tiene que ver con una necesidad del hombre, que es la necesidad de convivir. Como decía Aristóteles, el hombre es un animal social, un animal político. De hecho, esto que significa que para Aristóteles, el hombre solo puede vivir una vida que sea considerada digna y que pueda alcanzar el bienestar solo en una condición de convivencia con otros hombres. Entonces, la política es una necesidad de la comunidad, del hombre reunidos con otros para convivir. A través de este pequeño esquema podemos darnos cuentas un poco más de lo que es la política y de la razón por la cual surge la necesidad de la política en una comunidad. Primero, entonces, el hombre se reúne con otros hombres por esas necesidades de convivencia, por esa alma sociable que es una característica principal de cada ser humano. Estas necesidades de convivencia todavía pronto nos enseñan, nos muestran que hay diferencias, hay desigualdades. O sea, todas esas personas que se reúnen para convivir en un mismo espacio de tiempo, se dan pronto cuentas que hay muchas diferencias y desigualdades entre ellas. Y esto naturalmente genera tensiones. Sobre todo por lo que se relaciona con la desigualdad, porque son las desigualdades más que las diferencias las que producen la tensión. Las diferencias al final entre nosotros son características muchas veces enriquecedoras y que llevan a un mayor grado de desarrollo de la comunidad misma. Para obviar, para eliminar o reducir, porque eliminar es demasiado drástico y absoluto y tal vez utópico hablar de eliminación. Pero para limitar, reducir estas desigualdades surge entonces la política. La política como vista también como entonces medida, instrumento para la disminución de los conflictos entre individuos y entre grupos pertenecientes a la misma comunidad. La política entonces puede ser, la palabra política puede significar muchas cosas, puede significar comunidad, como hemos visto. También puede significar, entonces, reglas, orden, pero también poder. Está bien Nayeli, lo siento, pero la clase de hoy vas a tomarnos un poco más de tiempo y vas más a terminar después de las cuatro. Nuestras clases y nuestras videoconferencias del lunes a las tres durarán regularmente una hora o una hora y media, dependiendo, dependiendo del desarrollo de cuánto tiempo me necesita para desarrollar y comunicarles todo lo que le tengo que comunicar. Entonces, hemos visto que la política es una práctica o actividad colectiva que tiene el objetivo de regular los conflictos entre grupos, con el resultado de adoptar decisiones que obligan los miembros de la misma comunidad. Es cierto, se trata de obligar, perdón, se trata de obligar. La política en algunos casos tiene que obligar para que todos acaten una determinada y particular regla que es algo que se revela necesario para que se ponga todo, cada individuo que conforme la comunidad, se ponga todo en la misma línea. Sirve la política para la regulación de las tensiones sociales. La política se distingue porque obliga sin necesariamente satisfacer todas las partes que se encuentran en conflicto sobre un determinado problema. Raramente, si hay dos partes en conflicto sobre un determinado problema que caracteriza la vida en comunidad, en aquella específica comunidad, naturalmente la política nunca o muy raramente va a satisfacer ambas partes. Muy probablemente la política es aquel instrumento que logra poner de acuerdo ambas partes a mitad. Ambas partes, entonces, se ven satisfechas, pero solo al 50%. Vamos adelante. La capacidad de obligar incluye el uso de la fuerza, la posibilidad o la amenaza de recurrir a ella. Pero naturalmente la fuerza, el uso de la fuerza es un recurso último al cual la institución gubernamental tiene que recurrir solo y dentro de determinados límites. No se puede nunca emplear una fuerza desproporcionada para, por ejemplo. Y dentro de alguna circunstancia, como puede ser un estado de excepción o en el cual el gobierno es obligado a utilizar la fuerza militar para para evitar, por ejemplo, un golpe de estado. O que otra organización criminal tome el poder o organización ajena tome el poder en detrimiento del mismo estado. Es característica de la política representada por el estado actualmente detener el monopolio de la violencia o fuerza legítima, como dijo Max Weber. Es cierto que no todas las acciones políticas presuponen alguna dosis de violencia, pero no la excluyen. La tienen presente como recurso último al que acudir. Tiene que ser claro, entonces, el motivo por el cual existe la política. La política existe para ordenar nuestra convivencia en la comunidad, una comunidad que existe para que todos nosotros que somos partes de ella podemos alcanzar el bienestar. Si una comunidad no nos asegura estas garantías. Entonces, ahí se da la desintegración social. O sea, un estado, un estado, un estado si no garantiza a todos sus ciudadanos una cierta, un cierto grado de bienestar. Entonces, este estado corre el riesgo de desintegrarse y de desaparecer. Esa desintegración aquí en Honduras, por ejemplo, la podemos ver en los flujos migratorios. Que a diario dejan el país, caracterizan el país de Honduras, toda esa marea de gente que está saliendo del país para buscar fortuna y condiciones dignas de vida en otros países. Se habla de regulación o gestión del conflicto. Eso es una de las tareas de la política. Más que solución, porque la solución evoca la idea de una salida satisfactoria para todos los implicados. Mientras que en realidad es muy difícil, como le dije anteriormente, conseguir una satisfacción universal. La acción política puede alterar o dejar inalterada una cuestión sometida a su juicio. Sin embargo, la política busca reducir el riesgo de desintegración social, como le decía anteriormente, que se produce cuando se recurre a la venganza privada para el arreglo de la cuestión. Naturalmente, la venganza privada es algo que va en contra de las reglas políticas que actualmente conocemos. Tal vez era una característica de otros sistemas políticos anteriores, más primitivos en este sentido. Pero en el caso de la política estadal moderna, la venganza privada no hay lugar para la venganza privada. Usualmente hay todo un proceso jurídico que seguir para que el mismo sistema pueda arreglar una situación de homicidio, por ejemplo, en el caso de este tipo de venganzas privadas. ¿Por qué las desigualdades? Bueno, también para contestar a estas preguntas podríamos escribir libros y hacer un sinfín de comentarios para contestar a estas preguntas. Pero en general podemos decir que las desigualdades se originan en el hecho de que no todos los miembros de la comunidad gozan de las mismas oportunidades para acceder a los recursos básicos para el desarrollo de sus capacidades personales. Ahora, si nosotros pudiéramos construir una comunidad desde cero, por ejemplo, si todos nosotros que somos estudiantes en esta clase de ciencia política, que reunimos las tres secciones de las 11, de las 12 y de las 13, nos encontráramos en una isla y ahí decidiéramos de fundar una comunidad y entonces darnos una orden o un grado de orden político. Podríamos empezar diciendo que hay que ser tratados como iguales, entonces todos tenemos que tener la misma protección, el mismo grado de consideración, etcétera, etcétera. No habrá, no habrá, no habrá nadie superior. Cierto, esto podría ser establecido al comienzo, pero probablemente no es cierto, pero probablemente con el pasar del tiempo habrá alguien que por su posición adentro de la comunidad o por sus tareas específicas adentro de la misma o por otras cuestiones. X. Habrá algunas personas que tendrán o llegarán a tener unos mayores beneficios en determinados aspectos, menos que otros, mientras que otros tendrán otros beneficios más en otros ámbitos y así diciendo. Y entonces habrá unas desigualdades que se desarrollarán solo a posteriori, solo después de la creación de la comunidad. Ahora, la política viene para regularizar y para asegurarse que no haya o limitar una desigual distribución de valores adentro de una determinada comunidad. Y entonces la política tiene el objetivo de limitar también. En el surgimiento de nuevas desigualdades y de mantenernos todos. En un grado parecido de igualdad o si en un grado parecido de igualdad no digo que todos tengan la misma igualdad del mismo grado de igualdad, pero que todos tengan un grado parecido de igualdad. X. 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 comunidades la agenda política evoluciona con el pasar del tiempo o sea, mientras que antes en algunas comunidades no era necesario que la política se encargara de regularizar temáticas como la explotación de los recursos naturales o de regularizar el papel de la mujer en la sociedad ahora sí es necesario que estos ámbitos sean regularizados que la política se meta y emita leyes o directivas para regularizar estos ámbitos porque el medio ambiente se ha vuelto un tema en riesgo porque corremos corremos todos el riesgo de que nos quedemos sin recursos naturales si seguimos con comportamientos sociales dañinos para el ambiente también la mujer anteriormente en muchas comunidades no tenía que pedir la intervención del Estado para garantizar su propia vida su propio bienestar mientras que hoy en día hemos visto con el pasar del tiempo naturalmente no solamente hoy en día pero la mujer se ha vuelto más y más necesitada de tener un cierto respaldo gubernamental también porque se ve afectada de diferentes maneras en determinadas comunidades dependiendo de sus costumbres culturales o sociales mientras que anteriormente sí estaban regularizadas cuestiones que hoy consideramos privadas como la de la infidelidad o la de la homosexualidad atención aquí todavía en Honduras el ámbito la temática de la homosexualidad todavía tiene lamentablemente dificultades en ser aceptadas mientras en otras comunidades por ejemplo no ya el Estado no se mete en estas situaciones solo tal vez en determinados casos muy muy peculiares tampoco pero por ejemplo lo de la infidelidad naturalmente antes tal vez en algunas comunidades el Estado el Estado se metía en cuestiones de infidelidad entre marido y esposa esposo y esposo mientras que hoy en día en la mayoría de los Estados dicho llamados desarrollados la infidelidad no es un tema que le pertenece regularizar al Estado por ejemplo la política el Estado y la política intervienen cuando la cuestión no se quiere o no se puede regularizar a través de un acuerdo privado o sea por ejemplo en el caso del aborto aquí el Estado tuvo que intervenir para fijar los términos legales dentro de los cuales se puede abortir o no o menos en este caso como no se pudo no se puede arreglar el asunto del aborto a través de un acuerdo privado entonces no se puede arreglar sin como se dice menoscabar las leyes entonces la política es interviene para regularizar el asunto y hacer que todos se comporten frente al aborto de una determinada manera no estoy diciendo que estas medidas adoptadas por el gobierno sean buenas pero estoy haciendo solamente un ejemplo la política entonces en este caso es sinónimo de Estado en muchos casos la palabra política es sinónimo de Estado o sea de aquel organismo que es especializado para tomar las decisiones que después deberán de acatar todos los individuos que pertenecen a esa particular comunidad otros ejemplos que se pueden hacer de estas fronteras variables de la política podrían ser las luchas sociales del capitalismo industrial del siglo XIX porque había una vez en que los propietarios capitalistas trataban de que se fijaran leyes donde se dejaban libre ellos de establecer los salarios que querían para sus trabajadores y también libres ellos de fijar sus propios horarios laborales mientras que gracias a las peleas manifestaciones y huelgas de los trabajadores de las industrias se logró al se logró al revés que el estado fijara horarios laborales y salarios y que legalizara la huelga o la sindicación que antes no eran legales legales no sé si me explico me siguen están vivos si licenciada bien si bien tenemos los tres tres minutos y treinta segundos así que trato de ser más rápido hay cuatro etapas de politización o sea qué significa politización significa politizar algo significa hacer que este asunto se vuelva un asunto del estado un asunto político perteneciente que sobre el cual toda la comunidad tiene que debatir y encontrar una solución sobre algo asunto sobre el cual sobre todo el estado está llamado a encontrar una solución entonces que se pase del acuerdo privado al acuerdo público estadal y fijarlo en unas leyes fijar este asunto en unas leyes ese es el proceso de politización y hay cuatro etapas identificación de una determinada desigualdad toma de conciencia de esta desigualdad movilización para que cambie la situación de desigualdad y traslado finalmente traslado de la cuestión al escenario público y entonces al escenario político desde el escenario privado al escenario público y político por ejemplo el movimiento feminista el movimiento ecologista son ejemplos de macro políticas por ejemplo las mujeres quieren una mayor protección de sus derechos reproductivos y entonces quieren que el aborto sea admitido al 100% sin ninguna restricción y entonces empiezan a movilizarse para que el aborto se convierta en lo que ellas quieren y demandan y para que el Estado intervenga y fije o cambie las leyes actuales para entonces satisfacer las demandas feministas los movimientos ecologistas igual quieren que se emitan menos gases a efectos invernaderos y por ende manifiestan su necesidad y a través de esta constante petición que se manifiesta justamente a través de movilizaciones logran que el Estado diga ok escuchamos hemos escuchado sus voces ahora trataremos el asunto y trataremos de cambiar las leyes o de adoptar nuevas leyes para cubrir sus intereses y así funciona al final la política es una lucha entre grupos para para que el Estado tome en cuenta sus posiciones y cubra sus intereses me estoy bueno obviamente se puede politizar pero se puede también reducir el ámbito de intervención de lo político obviamente la no intervención de la política favorece los grupos más fuertes porque no hay entonces alguien como el Estado que regularice la lucha entre dos grupos sobre un determinado asunto y entonces este asunto va a quedar en las manos de aquel grupo que es más fuerte aquí y